Hola a todos amigos, bienvenidos a mi canal, hoy voy a hacer una construcción con mi amigo Va a ser con Leonardazo y el que voy a hacer va a ser este Bobby Craft, si Bobby, 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 Bobby Craft Saludos a Bobby Craft y suscríbanse ahí también Voy a empezar haciendo esto por aquí, esto por aquí Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Después, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Ok, voy a destruir por acá Voy a destruir por acá Esto por aquí, esto por aquí Ok, me dicen que escriba algo ¿Dónde? Los stacks de hormigón rojo ¿Qué? No puede ser amigos, mi pobre amigo Voy a tradear Otra Ok 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 Bueno Voy a aprovechar de Voy a aprovechar de Voy a aprovechar de checar cómo eran mis estatuas Ok Estas son mis estatuas, ¿qué les parece? Ok Ok Así Las dos patitas Así, así Ok ¡Ay no! ¿Qué hice? Jejejeje A ver Voy a Espera, ¿qué? ¿Qué? Una, dos, tres No, no Necesito saber si Necesito saber algo Para Para ver si puedo hacerlo A ver A ver A ver No, no puedo construir ¿En serio? Bueno Vamos a esperar a Leonardazo Esperen Corte, 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 corte Esperen Corte, corte Bueno, ya llegué Pero Leonardazo no está en su isla Supongo Bueno, voy a hacer un corte hasta que llegue Listo, amigo Ya regresó Estoy Y lo sigue esperando Que Miren, ya está por allá Bueno, ya puedo construir Así que voy a seguir haciendo Esto Lo quito Lo quito Ay Mándame Ok, ok ¿Cómo se va a ver? ¿Por qué está tan emocionada? Ok, ok Ok A ver Estoy aquí Estoy aquí Ok A ver Así Las patitas Está diciendo Por aquí Bueno, ya está bien Solo vamos a agrandarle poquito la cabecita Como un poco Ok Vamos, vamos Bueno, ya está quedando como yo los hago ¿No creen? No creen Está bien feo Que santo No, no No está quedando como yo los hago Bueno ¿Qué tiene? Vamos a hacerle la naricita No parece nada No parece nada De hecho Vamos a hacer esto Así Esto, así Esto, así Ok Ok Vamos Así Ok, así Así Bueno Y creo que así quedó mi bobbycap A ver No, yo quiero ver el resultado ya Yo quiero ver ya el resultado Pero ya Pero ya Pero ya Pero ya Pero ya Pero ya En serio En serio En serio En serio Lo digo En serio Lo digo En serio En serio En serio Ok No quedó como bobbycap No se parece A bobbycap No se parece a bobbycap o sí o no, yo pensaba que era así ah, eso no parece booby craft, bueno vamos a explorar su isla ay, 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 ok, vamos a ver, por aquí, mira tiene una estatua por allá está bonito, ame, ¿qué? está bonito, ame, to, mi pera, déjalo, hago, entujo mande, quédate ahí, no mires ah, y es que es sorpresa, ok bueno, mientras vamos a explorar su isla, mira aquí tiene un... su casa, está gigante, está gigante, la estatua que les decía, el mundo al nether, este, tiene acá la entrada, miren, aquí está la entrada este, allá tiene como un túnel, miren, túnel, un túnel, está bonito, está bonito, está bonito pues, tiene esta casa del árbol rara el helicóptero, el helicóptero está buenísimo el helicóptero está buenísimo ahí está el helicóptero déjenme que les enseño más de cerca miren, miren tarán, le quedó bien, bien, ¿verdad? miren, aquí están los asientos, el asiento para el chofer bueno, tenemos ¿qué otras cosas? una fuente, una alberca pensé que me iba a caer, en serio como en el otro, en la parte 1 paga paga tu entrada ah, no, 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 yo no voy a pagar nada porque soy su amigo ok la fuente que les había dicho y esto de acá espera, aquí dice fuente, ¿no? pide un deseo deseo que mi abuelo deseo que mi abuelo reviva la verdad lo perdí zona de prueba para hacer mi guarda mi guarda espaldas mi guarda espaldas oh, ¿qué es eso? no sé a ver y ¿qué otras cosas? bueno, creo que eso es todo y le puedo decir que si yo puedo ir a su Wobbycraft que está haciendo y ya puedo ver al Wobby ¿qué puedo ver? no todavía ok voy a cortar hasta cuando voy a cortar hasta cuando voy a cortar hasta cuando ya esté listo me dijo que ya me dijo que ya amigos estoy muy emocionada de lo que es muy emocionada vamos a subir vamos a subir a ver a ver ¿qué es lo que hizo? ¿qué es lo que hizo? ¿qué es lo que hizo? ya el ¿qué? ¿qué? ¿qué dijo? una mongus hola mongus ya de subir ok ok ya puedo subir ya puedo subir un corazón un corazón damn un corazón wow 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 ¡Wooow! ¡Oh dios! ¡Dios! 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 A ver, me dije atrás Era Mentira Troll Trolle Trolleada Bueno Bueno, pero mi Bobby quedó bonito, ¿no? Mi Bobby Si quieres Te hago Un comand Si quieres te hago un comand Es Un comand Si quieres te hago un comand Pero eso será En otro Eso será en otro video Bueno, ¡Chao!